Bien, abogados en ejercicio tienen opiniones a favor y en contra de las fuertes críticas formuladas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia con respecto a su mala formación. Unos estiman que el país cuenta con profesionales del derecho bien capacitados que demuestran sus destrezas en los tribunales, pero otros plantean que la debilidad existe desde la formación en las universidades. Entendemos que tienes razón, pero el asunto hay que resolverlo desde las universidades, toda vez que un país con apenas 48 mil kilómetros cuadrados existen alrededor de 26 escuelas de derecho, situación esta que se hace insólita. Tiene razón en parte, ciertamente la profesión de abogado ha disminuido mucho en su calidad y su capacidad porque mucha gente entiende que es muy fácil y es una forma de enriquecerse también fácilmente. Sin embargo es importante que la Suprema Corte de Justicia también tome medidas respecto a los elevados actos o a los escandalosos actos de corrupción que algunos miembros de la judicatura cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta ahora la comunidad jurídica no ve una acción. No la comparto. Yo entiendo que ahora mismo en los medios judiciales los abogados en su mayoría están bien preparados. Prueba de eso es que se mantiene un ejercicio eficiente. Ahora bien, él tendrá sus razones. Quizás en la oficina que él tiene privada de abogado hay muchos abogados incapaces. Pidieron poner a disposición de la formación de abogados las escuelas del Ministerio Público.